El día de hoy nos encontramos en Arena GDL y pues estoy muy contento porque el día de hoy estoy con Mr. Aguila. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ya de hoy vemos que estás lastimado, pero ¿cómo te sientes? La verdad muy contento de ver que el Arena GDL está ahí, está en su tiempo. Y es lo total, muy contento, qué lástima que no pude hacer mi parte de trabajo, empezar hoy, pero estamos aquí como todos los profesionales, pedir a dar la cara a la gente que el domingo pasado en Monterrey tenemos unos 15, pero aquí estamos en tanto de presencia para agradecer a toda esta gente que asiste. Como siempre el profesionalismo se nota y pues ¿qué consejo les das a todos estos jóvenes que quieren incursionar este deporte que es tanto riesgoso, pero también es muy bonito? Claro que sí, esto es parte de la ciencia de la ducha libre y la verdad si quieren ejercer este deporte que busquen la gente adecuada, los maestros, los lugares adecuados, yo en la calle, en los partidos, busquen gente profesional. Mr. Aguila, ¿qué viene próximamente para Mr. Aguila? ¿Qué sorpresas nos vas a tener más adelante? Ya que te recuperes. Mira ahorita, de hecho adiós, espero que más, junto Mr. Aguila, yo líder, tenemos mucho trabajo, somos uno de los que más trabajamos aquí en México y la verdad, hay muchas clases a futuro, para ver en ramas, no sabemos cuál es la prima que se va a disparar para tomar un cambio, estamos en stand by, pero hay varias lindas para seguir para varias empresas. Oye, Mr. Aguila, ya por último, ¿algún consejo que les quieras dar a toda esta afición para que se sigan cuidando y nos dejen disfrutar de sus luchas? Claro que sí, le dimos que ha hecho todo corazón a toda la gente que igual en su distancia hizo su superboca para seguir visitando de todo este tipo de deporte que nos da por gusto de poder trabajar para todos ustedes. Yoyoni Martínez, Yoyoni Martínez, estoy muy contento de estar aquí contigo, gracias por habernos brindado estos minutitos y pues nada, estoy muy feliz porque pues yo soy también muy, muy, pero muy aficionado a los perros, muchas gracias y pues seguimos con más en Lucha Libre Teleconce y algún saludo que le quieras mandar a toda esta afición. Un saludo a todas las lindas de Guadalajara y solamente a todas las lindas que necesitan a la arena GDN. Un saludo a la lindas de Guadalajara. ¡Ánimo! Seguimos con más en Lucha Libre Teleconce.